Bueno, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a este segundo ensayo para tenores. Entonces vamos a ir viendo esta obra, vamos a ir viendo sus matices, algunas respiraciones dinámicas. Y pues para ello, a quienes tienen impreso su partitura en físico, les recomiendo que tengan un lápiz para poder ir apuntando. Y para quienes lo tienen en digital, pues espero que de alguna manera puedan ir apuntando también todas las indicaciones. Entonces vamos a dar inicio, empezamos, vamos a ir trabajando por frases. Entonces vamos a iniciar del compás número 1 al compás número 4. Si se pueden dar cuenta, al principio de la partitura tienen una indicación de MP que significa mezzo piano, para quienes no lo saben. Entonces esto es un volumen de voz bastante moderado, bastante bajo, pero sin llegar a un piano que sería ya bastante bajo. Entonces vamos a iniciar. Toda esta frase es de una sola respiración y va así. Si se pueden dar cuenta, sobre el compás 3 y 4, donde está la expresión A, ahí tenemos un crescendo. Entonces hay que aumentar el volumen en ese A, y en el siguiente compás A, relajamos y bajamos el volumen. Entonces nuevamente sería así. Aquí al final de este compás tenemos una respiración para entrar al siguiente compás. La dinámica es muy parecida, prácticamente es idéntica, solo que ustedes si tienen un cambio de ritmo que no presentan las sopranos ni las altos. Entonces la siguiente frase del compás 5 al compás 8 sería así. U, misma dinámica sobre la expresión A. Ese crescendo y disminuendo es muy característico en esta obra. Entonces seguiríamos con la siguiente frase en el compás 9, donde dice Entonces aquí si se dan cuenta ya tienen un metro fuerte porque ya llevan texto, texto del poema. Entonces en el compás 10, entre la expresión A y la palabra sobre, tenemos marcada una respiración. Entonces esos dos compás serían así. Llorea sobre las flores. Igual en un mezzo forte, mantenemos esa respiración que hicimos antes de la palabra sobre para terminar con la palabra flores. Entonces sería sobre las flores. Esto sería una sola respiración. Al finalizar esa palabra, tenemos otra respiración para entrar al compás 13. En el compás 13, entonces, en esa frase tenemos en el compás 14 otra respiración entre la palabra muertos y la palabra bajo. Entonces quedaría así. Entre los muertos, bajo la luz del cielo. Aquí mantenemos siempre el mezzo forte. Para entrar ya al siguiente compás, que sería el compás 17. Toda esta frase del compás 17 al compás 20 es con una sola respiración. Y tiene sobre el compás 20 y un poquito antes de ese, un disminuendo para caer prácticamente en un mezzo piano. Entonces sería así. Entre geranios tristes. Si lo pueden llevar hacia un falsete, para poder hacer un poco más marcado, pues sería mejor. Y si no, pues igual intentar marcarlo con voz plena, pero que se note que hay un disminuendo al final de esa frase. Después nos iríamos a la anacruza del compás 21. Donde, si se dan cuenta, en el compás 21 tienen escritas las palabras creche, que es de la abreviatoria de crescendo. Y eso es lo que significa que vamos a ir haciendo un aumento de volumen desde el compás 21 hasta el compás 24. Donde ya vamos a llegar casi a un forte para en el compás 25 entrar con un fuerte, como lo tienen ahí escrito. Entonces vamos a ver esa frase. Si se pueden dar cuenta, tiene algunas respiraciones y también tiene algunos matices ahí. Entonces vamos a verlo un poco más a fondo. En el compás 22, en la palabra gemido, en la parte, en la palabra, en las letras más bien dicho, mi, do. Ahí tenemos un ligero como acentuación de la primera corchea. Entonces sería así. Llore con el gemido, ese mi, do. Tiene ese matiz. Tenemos una respiración al finalizar esa palabra gemido. Después se diría. De las cocinas encinas. Igual, otro matiz ahí. Otra vez, una respiración para la palabra deshabitadas. Entonces voy a repetir la frase con los matices y todo. Llore con el gemido de las cocinas deshabitadas. Tenemos una respiración marcada para la siguiente frase del compás 25. Y aquí mantenemos un forte. Tenemos otra respiración para la expresión A. Y aquí mantenemos el forte, pero hacemos un disminuendo, casi llegando al compás 28, para terminar en un mezzo forte. Entonces las dos frases del compás 25 hasta la 28 serían así. Los desempleados. Si se pueden dar cuenta, ahí está el disminuendo marcado. Después nos vamos al compás 29. Igual esto es una frase con una sola respiración. Y esto ya sería en un mezzo forte. Con la apagada linterna de las... Tenemos aquí este como corte de un silencio de negra. Y caemos en la palabra barreadas con un mezzo piano. Aquí hay que estar muy atentos al video de dirección para entrar justo en la... En la entrada para que el ritmo quede bien y pues que a todos nos quede igual. Bueno, entonces sigue la frase. Si se dan cuenta, empezamos en un mezzo piano, terminamos en un piano. Entonces hay que hacer esa dinámica para entrar. Barreadas escondidas y terminar con un piano. Muy bien. Si se dan cuenta, entonces al final de esa frase tenemos una repetición que nos lleva hacia el compás 21 nuevamente. Y los matices son los mismos que habíamos dictado para esa parte. Entonces volvería a ser... Lloré con el gemido de las cocinas deshabitadas, los desempleados. Con la apagada linterna de las... Y al finalizar esa frase, como se dan cuenta, tenemos que hacia uno y tenemos que hacia dos. Lo que quiere decir que al finalizar esta frase, iríamos a la página 4, segundo sistema, donde dice compás 34. Y ahí hay un calderón sobre un silencio de negra. Entonces ahí hay que esperar bastante bien la entrada y estar muy atentos porque hay que hacer bien el corte de la palabra de... De donde dice... Con la apagada linterna de las... En esa S de las... Hay que hacer bien el corte. Y estar atentos para la entrada de la parte siguiente donde dice... Barreadas escondidas... Esa parte es una especie de adagio, pero más es un como retardando bastante marcado hacia el final. Entonces también hay que estar muy atentos a el marcaje en la dirección para hacer bien el ritmo y pues que nos quede todo bien. E igual al final hay que estar muy atentos hacia el corte de la S de la palabra escondidas. Y pues eso es todo. Espero que este video les sea de mucha utilidad y que resuelva algunas de las dudas que puede que hayan tenido. Y pues los espero en algún siguiente video. Y pues también espero que ya estén estudiando mucho y que puedan grabar lo más pronto posible sus videos para que los podamos ir recibiendo nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.